Habitantes de las colonias Santa Cruz y Santa Cecilia recibieron sus enseres en la sede de Parque Papagayo. Sandra Luz llegó el domingo a la una de la tarde por falta de un documento. Fue regresada, pero este lunes a primera hora recibió su paquete. Me regresé porque me faltaba nada más la carta de, no me acuerdo cómo se llama, por el que recibo viene otro nombre. Ya nada más vine ahorita y ya nada más hice escuela, pero muy poquita, ya no mucho. De acuerdo con la beneficiaria, el proceso es sencillo si eres habitante de las colonias antes mencionadas y entregas la documentación correcta. Pues pasamos, entregamos documentos y ya nos pasaron hacia acá y ya nos entregamos artículos. Sin embargo, en la fila se encuentra ciudadanía de otras colonias como la Progreso. Sin embargo, no hay comunicado oficial de que reciban en esta sede sus paquetes. Cabe mencionar que la habilitación de esta sede complica la circulación vehicular en Avenida Cuauhtémoc y en el sentido Centro Garita. Con imágenes de Edwin Zarate para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.